El videíto de hoy no lo podés perder porque traigo cosas de esfera, Lefty, Petco y otra cosita más que se ha colado ahí de maquillaje de lo que es Mercadona. Así que no se diga más. Hola chicas, bienvenidas un día más a este tu canal de Elisjuntv. Si esta es la primera vez que estás pasando por mi ventana, pues te invito a que te quedes, que te suscribas y que comentes. Si este tipo de contenido te gusta, pues mira, estás en el lugar correcto. Vamos de tiendas, hacemos compras, hacemos decoración, bueno, un canal variadito. Así que si te gusta, pues ya sabes, te quedas, comentes y compartes para que nuestra comunidad siga creciendo cada día más. Vamos a comenzar y voy a comenzar mostrándoles las cositas de esfera. Mira, me estuve pasando esas viditas por esfera. De hecho, creo que fue la semanita, bueno, esta misma semanita creo que fue. Y mirad las monadas que me he encontrado. Mirad este color de camiseta, pero mirad qué color es. Un verde, un verde precioso. Me gusta, no sé si pueden apreciar aquí lo que es la manga. Mirad, está muy bonita. Una manguita así bastante amplia y la tela está súper fresquita. La verdad que el color precioso, el color está divino. Esto, la verdad, que me ha encantado. Y el precio de esta, pues mira, $6.99 en esfera. Está súper chula lo que es esta camiseta. Y la verdad que el color súper combinable. Con unos vaqueritos, con unos chores, negro, blanco. Bueno, la verdad que es súper combinable y súper linda. Y para estos días de que está haciendo calor, pues vendrá genial. La otra que tengo por aquí es el mismo estilo. Solo lo que cambia es el color. Pero mirad este color en un color mostaza. Mirad qué lindo. Me gusta mucho. No sé si se suele apreciar aquí lo que es la parte de la manguita. Pero está muy bonito y mirad qué chulo, ¿eh? Está precioso este color así mostaza también. Que aclara un montón. A mí, por ejemplo, este color me favorece muchísimo. Muchísimo, muchísimo me favorece lo que es este color. Y la boquita así redondita. También es una camisita así un poquito larguita. No es tan a la cintura. Es un poquito más larguita de lo que es de la cintura. Pero la verdad que está preciosa. Mira, está súper linda. Y está también el precio, por aquí se los dejo, $6.99. Esto está precioso. ¿Qué otra cosita me cogí de esfera? Que creo, de las compras que hice de esfera, creo que esta es la joya de la corona. Mira, porque la verdad que me ha encantado lo que es esto. Esto es, mira, mira qué colgante. Pero mira qué colgante tan más precioso. Mira qué cosa tan más chula. Mira, es súper grande. Mira la palma de mi mano. Mira qué preciosidad. Es un colgante que es justo para esta temporada que ya vamos a andar vestidos. Así ya no vamos a andar con chaquetas. Pues este tipo de colgantes ya se pueden lucir mucho más. Y la verdad que me ha encantado. Aparte, yo tengo otros colgantes y me hacía falta lo que era el cordón este. Pues mira, me ha venido súper bien. Porque la verdad que está súper práctico. Mira por la parte detrás como es. Se puede quitar sin problema. Y el precio de este, aquí lo tienen. 5.99. La verdad que está por un súper precio. Está lindo. Hay diferentes estilos. Si no se han dado una vueltecita por la esfera, pues ir a la parte de accesorios. Y hay una de colgantes preciosos. Creo, como siempre les digo, para gustos colores. Pero este colgante está precioso, precioso. Este colgante me encanta. La verdad que favorece muchísimo. Y creo que para esta temporada de lo que es la primavera-verano, pues le vamos a sacar mucho provecho a lo que es ese colgante. Porque la verdad que está divino. Ahora nos vamos a pasar a lo que es Leftist. Mira la bolsita aquí que la tenemos de Leftist. ¿Qué he cogido en Leftist? En Leftist me he cogido dos camisas. Dos camisas también. Mira estas camisas. Estas camisas que se llevan así a hombro descubierto. Quedan preciosas cuando enseñas ahí el hombro. Mira, está en color blanco. Un blanco, creo que esto es un fondo de armario perfecto. Porque esta nos combina con muchísimo. Aparte aquí el vuelito está divino. La verdad que esta blusa está muy bonita. Blusa o camisa, no sé cómo ustedes le van a llamar. Y la verdad que a mí este estilo me gustó muchísimo. Me gustó. Y están súper bien de precio. El precio, mira. El precio por aquí lo tenemos. Son $9.99. Está súper bien. Está así. Y la verdad que me ha gustado muchísimo. Creo que este es como, pues ya les digo. Un básico. El blanco, básico. Y así la moda de la camisa viene súper bien también. Aparte con pantalón tanto de tela o como con un vaquero o con un shorts o con una falda. Te la puedes poner. Y es que eso va a quedar espectacular. Es que eso va a quedar genial. La otra que tengo por aquí, mirad, es esta otra. Es la misma, es el mismo modelo, chicas. Nada más lo que ha cambiado es el color. Pero mira este color. Mira este color qué lindo. Este color favorece muchísimo, la verdad. Y me gusta porque lo puedes usar esto aquí a hombros callidos. O te lo puedes subir un pelín más. Por aquí les dejaré una fotito para que ustedes puedan ver cómo quedan estas blusas. Pero la verdad que quedan espectaculares. Quedan muy chulas. Y el precio de este, pues, igual que el anterior. $9.99. Pero mira, estas blusas están perfectas. Y la verdad que eso, que se las puede llevar. Falda con un vaquero, un pantalón de tela, con shorts. Bueno, la verdad que son muy chulas. Y la verdad que están muy bonitas. Imagínense cualquiera de estas dos con el colgante que les mostré de esfera. Queda espectacular. Quedan preciosas. Porque es que están divinas. Están preciosas. Esto es lo que he cogido de lo que es Lefty. Estas dos prendas que tengo por aquí. Y ahora voy a pasar a mostrarles lo que es de Petco. Que les voy a decir que en Petco creo que es la segunda vez que cojo lo que es ropa. Siempre en Petco voy cogiendo accesorios de decoración o cosas para la cocina y ese tipo de cosas. Pero ropa, la verdad que no. Creo que solo una vez. Y esta es la segunda vez. Y con las que compré. Hace, creo que las compré en diciembre. La verdad que estoy satisfecha. Me han salido muy bien. Pues dije, bueno. Ya que las cosas han salido bien. Pues bueno, vamos a coger otras cositas más de Petco. Así que, mirad esta. Esta es una pijama. Esta es una pijama para una de las niñas. Y mirad que chula está. Te viene así la camisita. El precio es súper bien de precio. Chicas, mirad. Siete euros el precio. Estaban súper bien. Y así con los pantaloncitos cortos. Pues para dormir, para con estas calores que están haciendo. Que ya me dirán ustedes. Y la verdad que para esta temporada, pues ya hay que ir renovando pijamas, ¿no? Ya las pijamas del año pasado, pues hay que hacer unos pequeños cambios. Y bueno, pues he comenzado pues con esta. Mira, la verdad que está muy bonita la pijamita. Así el set te viene por siete euros. Creo que está muy bien. La tela es muy buena tela. O sea, no es una tela que se te va a estirar con la primera lavada. O se te va a quedar ahí toda así un poco fea. La verdad que no. Y eso fue una de las cosas que me gustó para decidirme a comprarles allí. Porque bueno, estaba viendo también el Lefty. Estaba también viendo en lo que era primar. Pero bueno, estas me gustaron. La calidad es muy, está bien. Y bueno, y mira luego el diseñito que tiene este aquí de lo que es la camisita de la primera pijama. La verdad que está súper bien. Y otra que tengo por aquí. Otra pijamita. Mira qué precioso. Lo que es el color del shorts. Así un color avena. Con esta tirita en rosa. Aquí con el lacito rosa. La verdad que está súper chulo. Y la camisita, pues igual. Una camisita básica. Bueno, esto es un pijamita. No es una cosa de que vas a ir por ahí. Así en rosita igual. Mira qué chula está. La verdad que la tela me ha sorprendido. Es muy buena tela. Me gusta muchísimo la calidad de la tela. Y ya les digo. Y el precio de esta por 6 euros. Mira. Y los precios creo que de la pijama están súper bien de precio. No hay tanta variedad. Así como para escoger mucho. Pero bueno, la verdad que creo que hay como unos 5 o 6 estilitos de pijama. Hay también camisitas sin manga. Y la verdad que están también súper bien. Y mirad. Y para mí me he cogido este camisón así larguito. Así sin manguitas. Y así fresquito. Y este estaba. Mirad por el precio que estaba este camisón. Es que es para morirse. 4 euros. 4 euros chicas. Este. De este sí que había en diferentes modelos. Había con man y sin manguita. Y bueno. A mí me gustó así. Y ya dije. Pues mirad. Este me lo llevo. Lo vamos a lavar antes de ponerlo. Así que mirad. Por 4 euros. No me digan ustedes que este camisón no está bien de precio. Que está. Vamos. Súper bien. Y lo que sigue. De lo que le sigue. Es que está súper bien de precio. Y así. Perfecto para esta temporadita. Así de calorcito. Y por 4 euros chicas. Así que si les gusta este tipo de camisóncitos así. Pues mirad. Darse una vueltecita ahí por petco que lo van a encontrar. Y luego. Estas calcetitas tobilleros. Que de esto. Yo ya había tenido. Mirad. Esto está por 2.50. Y vienen 4. Y la verdad que estos van súper bien. De estos. Yo ya he comprado. Y la verdad que van súper súper bien. Esto es así. Hay diferentes colores. Diferentes aquí. Lo que es. Estas rayitas aquí. Que van como. Que tienen como glitter. O algo así. También lo puedes encontrar. De diferentes colores. Se me había pasado. Me pasé. Por Carrefour. También. Y me pasé comprando esta cesta. Mira. Este pedazo de cesta. Que la quiero. Para ponerla en el área de la lavandería. Pues para cuando voy a coger. Lo que es la ropa. Que ya está seca. En vez de que la. De traerla. Así en los brazos. Que de repente. Se te escapa. Hay una prenda pequeñita. Pues me cogí esta cesta. Y estaba por 4.99. Uno como 4.75 creo. Pues mira. Ahí en Carrefour. Me la he cogido. Y la verdad que está súper bien. Y me gusta. Porque la verdad que es bastante flexible. No es una cesta. Rígida. Ni nada de esto. Y la verdad que bueno. Mira. Necesitaba una. Para tenerla en el área de lavandería. Y ya esa. La tengo ahí. Por ahí. Perfecta. Y voy a pasar con 2 o 3 cositas. Que estuve comprando. En Marcadona. De Deli Plus. Me estuve comprando. La crema esta. De vitamina E. Que estuvo. Que fue un boom. Cuando salió súper viral. Por todos lados. La verdad que esta crema. Es bastante buena. A mí me gusta. Me gusta muchísimo. Esta crema. Y siempre me gusta. Tener cremitas. Así que me cogí. Esta crema. Este bifásico. Que este creo que no. Debe de faltar. Mirad este. Es un desmaquillante. Está muy bien de precio. Está como por 2 euros. La verdad que viene. Súper bien. Ese desmaquillante. La crema solar. La crema solar. Que viene con color. Y la protección. De 50. Esta me la estuve cogiendo. También. Vamos a ver si. La voy a abrir. Por aquí abajo. Vamos a ver. Esta. La cremita esta. Y. Vamos a estar. Vamos a ver aquí. Mi tonalidad. A ver. Mira. La verdad que la veo. Súper bien. Y mira. Mira. Se ve así un poquito. Pero bueno. Ya cuando se va. Pasando. Mira. Mira. Esta. La verdad que está súper bien. Me gusta. Me gusta. Porque es una cremita con color. Y para mi color de piel. Está súper bien. Me gusta. Así que esta también. Esta. No recuerdo. Si me costó. ¿Qué? 4 euros. Creo. 4 o 5. No estoy muy segura. De cuánto costó. Las mascarillas. Estas. Que me gustan. Y este tipo. De mascarillas. Para el pelín. De este. Siempre me gusta tener. Aunque tenganle otro tipo. De mascarillas. De estas. Siempre me gusta tener ahí. Pues. Porque de vez en cuando. Por lo menos una vez al mes. Me gusta hacerme esta. Esta. Esta mascarilla. Exclusivamente. Esta. Durante el mes. Me puedo hacer cualquier otra mascarilla. Pero de esta. Así que me gusta hacerme. Y me estuve cogiendo también el protector labial. Este. Con protección 15. Este para los labios. Me lo estuve cogiendo. Así que mira. También. Esta es una de las cositas. Que a veces uno no. No cree que las necesita. Pero de que sí. Y las. Toallitas desmaquillantes. Que estas van de maravilla. Estas van de límite. La verdad que yo las utilizo muchísimo. Estas toallitas. Pues cuando no quiero ir a hacerme. La limpieza. Así como. No me quiero tardar tanto. Pues mira. Me cojo una toallita de estas. Me limpio la cara. Y ya está. Y ya me he quitado el maquillaje. Y he quedado perfecta. Pues chicas. Estas han sido mis compritas. Que les he mostrado. Espero que les haya gustado. Recordar que las pijamas. Están a buen precio en Petco. Si les ha interesado las pijamitas. Darse una cruzadita por Petco. En cada Petco van. Variando. Hay diferentes estilos. Así que mira. Ustedes aprovechan. Las camisitas. Las que les mostré. De que son. Así. De que se ven los hombros. Hombros así. Están en. Lefty. Y las de esfera. En esfera. Hay una cantidad de blusas. Camisas. Preciosas. Y están también. A muy buen precio. Como siempre les digo yo. Para gusto. Los colores chicas. Así que nada. Besitos. Bendiciones. Y si Dios lo permite. Nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto. Hoy. 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 Gracias.